Y pues, llegó el momento. El momento de hacer el video que nadie me pidió o quisiera, y que nadie está esperando que haga. Mi top 20 de mis álbumes favoritos del 2019. La verdad, esto de hacer este conteo lo hago porque... porque quiero que conozcan más mis gustos musicales, y quiero conocer yo el de ustedes. O sea, yo hago video reacciones de lo que a mí me gusta, pero obviamente estoy a mente abierta de escuchar otro tipo de música, y yo reaccionar a ella, y dar mi opinión más honesta del mundo. Entonces, mi intención de hacer este video es para que puedan ver un poco más de la música que yo escucho, y si no conocen algo de lo que esté dentro de este top, que lo busquen y lo escuchen, y me digan qué les pareció, que puedan conocer nueva música por mí, y yo conocer nueva música por ustedes. Entonces, estoy muy contenta, porque solamente estaba esperando que saliera el álbum de Harry Styles para poder hacer este video. Este conteo no es basado ni en nominaciones a premios, ni en premios ganados, ni en críticos de música profesionales, ni en la Real Academia de Música. No es basado más que en mis simples gustos musicales, ¿de acuerdo? Entonces, aclarando eso, pues ahora sí, si quieren saber cuáles son mis 20 discos favoritos de este año, pues sigan viendo. En el puesto número 20, decidí poner Charlie's Angel, el soundtrack de la película. Realmente, nunca pongo casi soundtracks de películas. La primera vez que lo hice fue el año pasado con A Star Is Born, y no creía hacerlo este año de nuevo, y hasta que salió este soundtrack, que aunque no es el mejor del mundo, es el tipo de música que a mí me gusta, y por eso está en este conteo. Y me encanta que Ariana Grande tuvo mucho que ver en este soundtrack, o sea, ella compuso varias canciones, también las produjo, o sea, ¿sabían ustedes que el nuevo sencillo de Normani, Motivation, fue compuesto por Ariana Grande? Entonces, para mí es muy impactante que sus primeros álbumes de Ariana, ella ni siquiera componía sus propias canciones, o sea, otros artistas le componían, o ella trabajaba con grandes compositores de música, y ellos le componían sus canciones a ella, y nada más, ella no tenía nada que ver, ni en las letras, ni en las composiciones, ni en las producciones, en nada, en realmente más que en cantarlas. Pero eso cambió, creo que en Dangerous Woman, creo que a partir de Dangerous Woman, como que ella ya le empezó a entrar más, hasta que en Thank You Next, de plano, ella es compositora de todas las canciones, y ahora hasta le componen a otros artistas. Entonces, eso me encanta de Ariana, que ya esté cada vez encontrando más su estilo musical, y realmente me quedó, me dejó impactada con este soundtrack que hizo para la película de Charlie's Angels, que aunque la película fue un tremendo fracaso, no puedo decir lo mismo del soundtrack, porque es muy bueno. Y pues bueno, por cada álbum que nombre, les voy a decir mis cuatro canciones favoritas de él, y de este álbum, mis cuatro canciones favoritas fueron Don't Call Me Angel, interpretada por Ariana Grande, Malisa y Rosilana del Rey, que también hice mi video reacción de esa canción, en mi canal, la pueden encontrar en la descripción de este video. Back to You, interpretada por Ariana Grande, Normani y Nicki Minaj, que es una canción increíble, que realmente espero que le hagan un video música, que lo dudo mucho, porque la película ya está, va a salir del cine. Pantera, interpretada por Anita, la verdad es que yo no soy muy fan de Anita, pero no soy fan de ella, no porque no me guste cómo cante, o porque no me gusten sus canciones, sino porque no me he tomado el tiempo de escuchar su música, la verdad, ni de Pablo Vittar, de Pablo Vittar solo he escuchado la que hizo con Charlie X y X, la que hizo con Anita, y nada más. Entonces, si quieren que reaccione a ellos, pues díganmelo en los comentarios, pero esta canción que ella hizo para la película de Charlie's Angels, temazo. E-Nobody, interpretada por Ariana Grande y E-Chaka Khan, es una canción que me gustó muchísimo, sobre todo porque tiene como un estilo muy vintage, me encanta eso, también me encantó muchísimo la versión remix, que hicieron de la canción Bad Girls de Donna Summer, está increíble, o sea, es un soundtrack lleno de puro empoderamiento femenino, me encantó muchísimo. Otra canción que también me gustó mucho fue How It's Done, interpretada por Kim Petras, Alma, Steph London y Cash Doll. Me encanta también esa canción, es arte pura. Díganme ustedes si ya la escucharon, cuáles son sus canciones favoritas. Y pues bueno, en el puesto número 19, decidí poner Charlie, el tercer álbum de estudio de Charlie X y X. Charlie X y X siempre está en mis conteos, porque me encanta su música, y este cambio radical que hizo a su género musical, es simplemente increíble. A mí me encanta demasiado este disco. La primera vez que lo escuché me sacó un poco de onda, porque tiene muchas producciones musicales muy raras. Bueno, la primera vez que lo escuché se me hicieron raras, ahorita ya estoy, ya me encantan. Y la verdad, no pensé que este álbum me fuera a gustar tanto como me gusta ahora. No saben cuántas veces lo escucho. Creo que este algún mínimo lo escucho una vez a la semana. O sea, realmente me gustó muchísimo. Hice mi video reacción de este álbum. Si lo gustan ver, también se los voy a dejar en la descripción de este video. Me encantó demasiado. Y mis cuatro canciones favoritas de este disco son White Mercedes, que es una canción que deseaba con todo el alma que tuviera video musical. Y sí les he comido musical. Gracias, Charli XCX. Gone, una canción con Christina and the Queens, que también es una canción, es una joya. Y de hecho, esa es considerada como una de las mejores canciones de este año por Pitchfork. Cross You Out, junto con Sky Ferreira, que la estrenó antes del álbum también. Y la verdad, cuando la escuché dije yo, wow, qué canción tan increíble. Tampoco he escuchado la música de Sky Ferreira. Entonces, díganme en los comentarios si les gustaría que reaccionara ella. Y Shake It. Shake It. Sí, Shake It. Para los que ya vieron mi reacción a este álbum de Charli XCX, pues Shake It no fue de mis canciones favoritas. De hecho, cuando termina el video ni siquiera la nombro, porque fue una canción que me dejó muy confundida. O sea, no supe si me encantó la canción o si no me gustó o qué onda. Y muchos de ustedes me comentaban que fue su canción favorita del disco. Y yo sí como, pero ¿por qué es su canción favorita del disco? Si es extraña la rola, ¿no? Y sí lo es. Pero créanme que después de ya mucho tiempo de escuchar el álbum, también se volvió de mis favoritas. Me encanta. Y ahora es mi top 4 de mis canciones favoritas de ese disco. Otras canciones que me encantan son las dos que hizo con Troy Sivan, February 2017. La verdad es que este álbum tiene muchas, muchas, muchas joyas, que sin duda van a permanecer en nosotros los poperos por muchos años. Y bueno, en el puesto número 19 está, sé que van a decir, ¿cómo es posible que pusiste este álbum en el puesto 18? O sea, este álbum está nominado al Grammy Álbum del Año, está arrasando en todas las premiaciones, ¿cómo es posible que lo pusiste tan bajo? Y es porque salieron tan buenos álbumes de estudio este año que fue imposible ponerlo en mi top 10. Estoy hablando de When We Are Fall Asleep, Where Do We Go? de Billie Eilish. Billie Eilish yo la conocí antes de que ella fuera ultra, mega famosa. Yo la conocí como por el 2016, 2017, cuando ella sacaba Ocean Eyes, Belly Ake, Watch, Bore, canciones que ella sacó cuando todavía no era muy famosa. De hecho, no tenía ni un millón de seguidores cuando yo la conocí. Y a mí me encantaba muchísimo su música. Billie Eilish empezó a ganar más seguidores cuando sacó su EP Don't Smile At Me, que en mi opinión es mucho mejor que su álbum. Y es un EP que me llenó. De hecho, su EP sí es parte de mi top 10 de los discos que salieron en el 2017, porque me encantó ese EP. Realmente, ese EP de Billie Eilish es una joya. También su álbum lo es, este álbum que sacó. Igual es una joya increíble. Es un cambio radical el EP, de hecho, porque este álbum siento que tiene una producción más basada en sintonizadores y en cosas que le gusta a la gente, porque tiene ritmos tan extraños como el de Charlie X y X, que hace que las ame, ¿sabes? Y yo empecé a notar que Billie Eilish, ya todo el mundo la empezaba a conocer, como cuando sacó Lovely con Khaled, desde ahí como que Billie Eilish, ¡pum! Como que todas las personas dijeron, ¿quién es esta chica? Y se fueron a investigar todas sus canciones pasadas, porque de repente su EP ya era de los primeros lugares en Billboard, y fue increíble, y ahora ya es todo un ícono, nominada al Grammy a Mejor Nuevo Artista, y muy merecido. Billie Eilish es muy talentosa, a una corta edad que tiene, ha conseguido cosas increíbles, como ahorita que acabo de conseguir ser la mujer más joven, con mayores nominaciones en los Grammys de toda la historia, ¿saben? Eso es increíble. Y si ella gana álbum del año en los Grammys con este disco, se volvería en la mujer más joven en ganar el Grammy álbum del año, en toda la historia, superando a Taylor Swift, que lo ganó con su álbum Fearless. Pero pues, para mí no tuvo tanto impacto, realmente la primera vez que lo escuché, me gustó, pero no se me hizo como increíble, ¿saben? O sea, sí lo comparé con su EP, y la verdad me quedo con el EP, y ahorita ya estamos a finales del año, y sigo pensando igual. Entonces, por eso lo puse en esta posición. Mis cuatro canciones favoritas de este disco son, Shani, All the Good Girls Go to Hell, When the Party's Over, y Bad Guy. Pero tiene muchas, muchas canciones también padrísimas, que también me encantan, como I Love You, Listen Before I Go, Wish You Were Gay, Bury A Friend, Acht. Tiene muchas canciones icónicas, y padrísimas, que aún sigo escuchando. Y pues bueno, en el puesto 17, se encuentra Clary, de Kim Petras. Kim Petras es, todo un ícono a seguir para mí. Ariana Grande sacó, dos discos en menos de seis meses, o en seis meses creo, y Kim Petras lo hizo en menos tiempo. O sea, Kim Petras sacó dos discos este año amigos, y Clary es uno de ellos, y me encanta demasiado. Este disco, la verdad es que yo, yo conocí a Kim Petras, con I Don't Wanna, I Don't Wanna, ay no me acuerdo cómo se llama, pero es de sus primeros sencillos, y me encantó esa canción, pero no se me hizo así como de, ay voy a buscar más sobre ella, quiero escuchar más canciones sobre ella, la verdad solo fue como de, ah está chida la rola, y ya está ahí. Pero después ya que sacó su álbum, y que lo escuché, wow realmente, es de los mejores álbumes pop, que he escuchado, y más de un artista independiente, como ella. Mi top cuatro de canciones son, Icy, Personal Hell, Sweet Spot, y Shining. En el puesto 16, decidí poner, a un artista ícono, de toda la vida, o sea, ella creció conmigo, estoy hablando de, Avril Lavigne, y su nuevo álbum, Head Above Water, este álbum salió en febrero, y, es un álbum, fantástico, y muy subestimado, saben, la única canción que pegó, fue, la que se titula como el disco, y todas las canciones, están increíbles, este álbum, merecía, una nominación, aunque sea una nominación, a los Grammys, es un álbum fantástico, a mí me encantó demasiado, porque, ella, resalta unas, potencias, de voces vocales, en este disco, increíbles, tiene, la producción de sus canciones, ya fueron como un poco, con ritmos más orgánicos, que, a comparación, de su álbum anterior, en mi opinión, este, se lució bastante, de Avril Lavigne, con este álbum, mis, y mi top 4 de canciones, son, I fell in love with the devil, head above water, tell me it's over, y, it won't send me, esas son mis, cuatro canciones favoritas, pero, hay otras que me encantan, también como, Don Blonde, con Nicki Minaj, que es como, la típica canción fresa, que hace, Avril Lavigne, que a todo el mundo, nos encanta, que de hecho, pegó bastante a la canción, a pesar de que no tuvo, video musical, pero pues, no sé por qué, no le hizo video musical, yo creo que si le hubiera hecho, video musical, las personas hubieran, avolteado a ver su álbum, pero le sacó video musical, I fell in love with the devil, que en mi opinión, es la mejor canción, de su álbum, y, realmente, me dolió demasiado, que no pegara mucho, la canción, que casi nadie vio el video, y el video es hermoso, entonces, si tú no has visto, ni escuchado, esa canción de Avril Lavigne, que esperas para hacerlo, y pues bueno, llegamos al puesto número 15, el cual se lo lleva, Singular Act 2, de Sabrina, Carpenter, Sabrina Carpenter, me encanta demasiado, yo la conocí, con su sencillo debut, Can't Blame a Girl for Tryin', en el 2015, porque esa canción, la compuso Megan Trainor, y Megan Trainor, también estaba en su boom, en ese tiempo, entonces, cuando ella dijo, que había compuesto, una canción para Sabrina Carpenter, dije yo, ¿quién es Sabrina Carpenter?, y busqué sobre ella, y me encantó la canción, después sacó su EP, y me encantó, luego su primer álbum, y ya desde ahí, me volví fan de ella, este creo que en teoría, se puede decir, que es su cuarto álbum de estudio, y realmente, me gustó muchísimo, me gustó más que Singular Act One, que salió el año pasado, sin embargo, como les digo, salieron tan buenos álbumes, de estudio este año, que no lo pude poner, ni siquiera en mi top 10, pero está en mi top 15, y me encantó muchísimo, es de los, pop adolescentes, es de los álbumes pop adolescentes, que cualquier persona, necesita en su vida, tiene canciones muy sad, como Exhale, canciones súper movidas, como, como Looking At Me, realmente no entiendo por qué, este álbum la verdad, no tuvo mucho éxito, o sea, creo que es su álbum peor, debutado en Billboard, pero, no es porque sea un mal álbum, sino, porque ella no supo, promocionar bien este álbum, ella sacó como sencillo, dos canciones, que en mi opinión, pudo haber sacado, video musical, de otras canciones, si ella, en vez de haberle sacado, video musical, a las canciones, en My Bed y Exhale, hubiera sacado, video musical, de Tell Em y Looking At Me, les apuesto que, este álbum, hubiese sido una historia, hubiera tenido una historia, muy diferente, y mi top 4, de este álbum, en canciones, son, Tell Em, Exhale, Potion 20, sobre todo, porque me la dedicaré, a mí misma, el próximo año, y Looking At Me, y pues bueno, en el puesto, número 14, decidí poner, Fine Line, el álbum, con el que acabo de reaccionar, de Harry Styles, Harry Styles, no estaba en mi top, 20, con su álbum debut, hace dos años, entonces, realmente, me impactó demasiado, él con este disco, que, cómo no agregarlo, ¿saben? O sea, este álbum, me gustó muchísimo, me hizo sentir cosas, que ningún álbum masculino, me había hecho sentir, este álbum, tiene de todo, está muy completo, tiene romance, tiene amor, tiene felicidad, tiene positividad, tiene tristeza, tiene soledad, tiene melancolía, tiene enojo, tiene problemas existenciales, que te hagas, no sé, ¿saben? Es un álbum, increíble, refiriéndome a líricamente, y también en cuestión de producción, y en su voz, realmente, me encantó demasiado este disco, Harry Styles, hizo el álbum perfecto, para, para irse de viaje, ¿saben? O sea, yo cuando me vaya de viaje, el álbum que voy a escuchar, va a ser este, ¿saben? Y pues bueno, en el puesto número 13, tengo un álbum de estudio, que probablemente, nadie de ustedes, ha escuchado, y, no sé qué están esperando, estoy hablando de Daylight, el segundo álbum, de Grace Potter, Grace Potter, es una artista de música rock, y, a ella la conocí, con su primer disco, Midnight, que salió en el 2015, y este año, sacó su segundo álbum, en solitario, que se titula, Daylight, este álbum, es uno de los mejores álbumes rock, que he escuchado, es un álbum fantástico, que también te transmite, demasiadas cosas, tiene canciones muy bailadas, muy tranquilas, que te ponen, muy melancólico, y otras canciones, felices, que te dan ganas de bailar, que te dan ganas de, de todo, si tú eres una persona, fan de la música rock, te recomiendo, sin duda, este álbum de Grace Potter, que es un álbum, muy subestimado, y muy, muy, muy lleno, de muchísima calidad, vocal, en producción, en todo, es un álbum fantástico, y sin duda, uno de los mejores álbumes, del género rock, que he escuchado, en lo personal, mi top 4, de canciones de este álbum, que si no han escuchado, este álbum, espero que lo hagan, porque, sé que no se van a arrepentir, yo, de todo corazón, se los recomiendo, tienen que escuchar, Daylight, de Grace Potter, este álbum, debutó, mejor que el de Sabrina Carpeter, de hecho, en Billboard, creo que debutó, en el puesto 70, y no sé qué, así que, imagínense, en qué puesto debutó el de Sabrina, qué tristeza, y pues, mi top 4 de canciones, de este disco, son, Love is Love, Back to Me, Realize, Reposition, en el puesto número 12, decidí poner, este álbum alternativo, que me encanta demasiado, y ella es de mis, una de mis cantantes de Noruega, favoritas del mundo, estoy hablando de, A Different Kind of Human Step 2, de Aurora, Aurora me encanta, ella la conocí, desde su álbum debut, de hecho, creo que la conocí, desde su sencillo debut, o sea, llevo bastante tiempo, escuchando a Aurora, y me encanta, porque, su estilo de música, me recuerda mucho al de Bjork, es ese pop, es esa música alternativa, que, que te transmite, cosas que ni siquiera, tú sabes, lo que te está haciendo sentir, esos álbumes, ¿sabes? y que te hacen reflexionar, bastante, con la letra de las canciones, por ejemplo, en este caso, la canción que más me hizo quedar, como, fuck, es verdad, es la canción que se titula, The Seed, de hecho, tiene video musical, y todo, y, wow, es una canción que habla, de una realidad, en la que estamos viviendo, que dice, cuando todos los árboles se hayan caído, y todos los ríos, ya estén poseídos, no podrás comerte el dinero, y es cierto, y es una canción, muy increíble, y de hecho, es mi canción favorita, de este álbum, mi top 4 de canciones son, The Seed, The River, Daydreamer, y Hunger, pero, realmente, es un álbum fantástico, que, que si no conocen a Aurora, y no han escuchado su música, se los recomiendo muchísimo, si a ustedes les gusta Bjork, Lana del Rey, Lords, o Melanie Martínez, sin duda, les va a gustar Aurora, y bueno, en el puesto número 11, decidí poner este álbum, que, el cual, hice un vídeo, hice mi vídeo reacción a él, estoy hablando de, Sunshine Kitty, de Top Love, ese álbum, ay, me encantó demasiado, es un álbum muy popero, y a la vez alternativo, que por cierto, muchísimas felicidades Top Love, porque conseguiste tu, nominación a los Grammys, al mejor vídeo musical, con Gladys Gunn, el cual, ay, por fin alguien se dio cuenta, de que existe este vídeo musical, cuando vi los MTV Video Music Awards, y los People's Choice, no vi que para nada, tomaran en cuenta, este vídeo musical de Top Love, y yo dije, este vídeo de Top Love, está muy, muy subestimado, está increíble, tiene efectos padrísimos, que sin duda, merece algo, merece un Grammy, yo cuando vi el vídeo, dice, ya dele el Grammy, a este vídeo musical, y pum, nominado al Grammy, a mejor vídeo musical, y yo me quedé impactada, y muy feliz, por Top Love, este álbum, es increíble, ya lo dije, en mi vídeo reacción, es para mí, el mejor álbum, de su carrera artística, porque es como si unieras, todos sus álbumes anteriores, en uno solo, ¿sabes? es fantástico, me encanta demasiado, si quieren saber más, mi opinión, sobre cada una de las canciones, de este álbum, les dejo mi vídeo reacción, en la descripción, de este vídeo, y mi Top 4, de canciones de este disco, son, Anywhere You Go, Are You Gonna Tell Her, Jax, y Gladys Gunn, y pues bueno amistades, ya llegamos al Top 10, estos son mis 10 discos favoritos, del año, espero que, a partir de este momento, todos me estén comentando, su Top 20, o su Top 10, de sus álbumes favoritos, de cada año, yo los voy a estar leyendo, todos, voy a estar viendo, lo que me ponen, los que no he escuchado, los que ya escuché, también quiero que me digan, sus canciones favoritas, quiero que me digan, todo, quiero conocer, todos sus gustos musicales, así que, que están esperando, y pues bueno, sigamos con el conteo, y pues bueno, en el puesto número 10, se encuentra, Turn of the Light, el segundo álbum, que sacó Kim Petras, este año, hice mi video reacción, de este álbum, si no lo han visto, se los dejo en la descripción, de este vídeo, este álbum, ay Dios mío, es, es increíble, o sea, si lo escuchas, sin pausar, ninguna de las canciones, así seguidito, todo el álbum, no sabes la joya, que estás escuchando, es un álbum, de Halloween, totalmente, más que eso, no solamente, es un álbum de terror, es uno de los mejores, álbumes de este año, sabes, en mi opinión, me gustó más, que su álbum, Clarity, como puedan ver, este álbum, está en mi top 10, y me impactó demasiado, que sacara dos discos, en un año, realmente, wow, es algo, que no me esperaba, yo, pensé que ella iba a destacar, Turn of the Light volumen 2, pero no, resultó que unió volumen 1, y volumen 2, en un solo álbum, y con eso, hizo su segundo álbum, de estudio, y me impactó demasiado, si quieren saber, mi opinión más, acerca de este álbum, les dejo, mi reacción, en el link, de la descripción, mis cuatro canciones, favoritas de este disco, son, There Will Be Blood, Close Your Eyes, Wrong Turn, y Massacre, ok, en el puesto número 9, se encuentra un álbum, que ya no pude reaccionar, que si planeé, hacer una video reacción, de él, pero que ya no pude, y pues, preferí reaccionar, a álbumes, que recién habían salido, este álbum, es la primera vez, que este artista, entra a mi top 10, todos sus álbumes, siempre quedan, en el 15, en el 14, en mis tops, porque yo siempre, soy de hacer tops, de todo, y esta es la primera vez, que este artista, está dentro de mi top 10, y este álbum, sin duda, merecía estar nominado, al Grammy Álbum del Año, que no entiendo, por qué no lo estuvo, pero bueno, estoy hablando de Lover, de Taylor Swift, es un álbum que, wow, está lleno de tanto amor, que realmente, para mí, este es el mejor álbum, de Taylor Swift, realmente se alucinó, bastante con este disco, Taylor demostró, todo el amor, que puede dar, nadie me va a dar, la oportunidad, de demostrar, cuánto puedo amar, que no le dejaron, en sus álbumes anteriores, y realmente, hablando del tema, que ella está teniendo, con, con su disquera anterior, Big Machine Records, y todos los problemas, para poder interpretar, las canciones, que ella sacó, con esta disquera, es algo, wow, que, realmente, espero que ella pueda, recuperar esos derechos, y si no, pues, como ella dijo, prefiere mejor, regrabar las canciones, y, poder así, tener el derecho a ella, sin que nadie, se las quite, y pues, este disco de Taylor Swift, sin duda, para mí, merecía estar nominado, álbum del año, no entiendo, por qué no estuvo, pero pues, con eso, nos estamos dando una idea, de que no va a ganar, álbum pop vocal, porque, ahí, ahí está, Cause I Love You, de Lizzo, está, el álbum de Billie Eilish, y el de Ariana Grande, y esos están nominados, álbum del año, y el de Taylor no, entonces, dudo mucho, que gane ese Grammy, esperemos que gane, Lover, a canción del año, porque siento que se lo merece, y si no, pues, se me hace que Taylor, se va a ir sin Grammys, pero, bueno, ya tiene muchos en casa, ¿no? ¿de qué se puede preocupar ella, por eso? Y mi top 4, de canciones de este álbum, son, Lover, Cruel Summer, Paper Rings, y The Archer. Bueno, y bueno, en el puesto número 8, está un álbum, que muchos dicen, que está sobrevalorado, y que es injusto, que tenga tantas nominaciones, al Grammy, sobre todo, la canción Truth Hearts, porque salió, hace dos años, bueno, para que, me entiendan lo que digo, estoy hablando, del álbum, Cos I Love You, de Liso, que, muchos se preguntarán, wow, que muchos piensan, que Liso, es un artista, muy, sobrevalorado, en estos momentos, porque, ella está, de moda, con una canción, que salió hace dos años, y está arrastrando, en los Grammys, con una canción, que salió hace dos años, y la verdad, es que a mí, sí se me hace como, un poco grosero, nominar algo, que debió haber estado, nominado hace dos años, que nominarlo ahora, ¿no? Siento que es una falta, de respeto, para los artistas, que sacaron buena música, este año, pero pues bueno, la verdad, es que, el hecho de que esa canción, no merezca ganar los Grammys, porque para mí, no lo merece, yo siento que debe de ganar, algo que salió este año, no significa, que el álbum no lo merezca, porque el álbum, sí salió este año, y es un álbum fantástico, para los que, ya escucharon, este álbum de Lizzo, todos sabrán, que Truth Hearts, para nada, es de las mejores, canciones de Lizzo, este álbum de Lizzo, wow, tiene una potencia vocal, increíble esa mujer, y canta fantástico, y sin duda, para mí, es uno de los mejores, álbumes del año, y muy merecidas, sus nominaciones, que tiene el álbum, y si tú, eres de esas personas, que piensan, es que Lizzo, está sobrevalorada, Truth Hearts, no debería de estar ahí, porque Lizzo está ahí, porque Lizzo esto, Amix, te recomiendo, con todo el corazón, que escuche su primer álbum, de estudio, y verás que para nada, Truth Hearts, la representa, Lizzo tiene mejores canciones, que esa, y que Good As Hell, sin duda alguna, y mi top 4, de las canciones, de este álbum de Lizzo, Cause I Love You, la canción que se titula, como el álbum, Tempo con Missy Elliot, Jerome, y Soulmate, esas son para mí, las mejores canciones del álbum, sobre todo, la que se titula, como el álbum, Cause I Love You, realmente, siento que esa es la canción, que merecía estar nominada, en los Grammys, a mejor, a Best Pop Solo Performance, Song of the Year, Record of the Year, a todo, esa canción, era la que merecía estar, muy nominada, pero como la que tuvo éxito, fue Truth Hearts, pues nominaron Truth Hearts, y pues bueno, ahora vamos al puesto, número 7, que este álbum, es el álbum, más subestimado del año, sin duda alguna, este álbum, es el mejor álbum, de la carrera, de Top, de Tori Kelly, estoy hablando de, Inspired by True Evans, su tercer álbum, de estudio, y su tercer álbum, y su álbum, más subestimado, este álbum, no tuvo ninguna nominación, a los Grammys, fue totalmente ignorado, y no entiendo el porqué, para mí este es el mejor álbum, de su carrera, tiene música, increíble, realmente es un álbum, que merece todos los premios, del mundo, ella se luce, vocalmente increíble, además de que las canciones, son tan personales, para ella, que realmente, no entiendo el porqué, no tuvo el éxito, que se merecía, porque las personas, ignoraron por completo, este disco, debutó horrible, en Billboard, o sea, yo cuando vi el puesto, en el que debutó, me quedé, nadie lo escuchó, y no entiendo el porqué, o sea, es el mejor álbum, de su carrera, si tú te quedaste, con cara de, ¿a poco Tori Kelly, sacó disco este año? Sí, a mí sacó el mejor álbum, de toda su carrera, y si no lo has escuchado, ¿qué esperas para hacerlo? es un álbum fantástico, es un álbum, entre rock, R&B, soul, pop, y gospel, es un álbum, muy complejo, y es un álbum, fantástico, y muy personal para ella, porque tiene, partes de interludes, en el álbum, que son de voces de ella, cuando era niña, y cuando estaba con su familia, con su padre, es un álbum fantástico, y mi top 4 de canciones, de este álbum, de Tori Kelly, son, Until I Think Of You, Kid I Used To Know, Change Your Mind, y Pretty Fakes, y pues bueno, ya llegamos al puesto, número 6, número 6, quiero que me digan ustedes, cuáles son, los álbumes, que yo acabo de nombrar, y que ustedes también, lo tienen en su top, que también fueron sus álbumes, fab, de este año, y pues bueno, yo en el puesto número 6, decidí poner, Dedicated, de Carly Rae Jepsen, Carly Rae Jepsen, es mi cantante canadiense, favorita de la vida, junto con Ali X, y realmente, cada álbum que saca, Carly Rae Jepsen, cada vez me gusta más, saben, cuando sacó su álbum, debut, me encantó, cuando sacó Kiss, me gustó más que el debut, cuando sacó Emotion, me encantó más que Kiss, y ahora que sacó Dedicated, me gusta más que Emotion, y que toda su discografía anterior, es un álbum, tan vintage, ella quería, hacer un álbum, muy de los 80's, y 90's, en el 2015, con su álbum Emotion, pero, si quedó bien, es un gran álbum, y, por críticos de música, es considerado, uno de los mejores álbumes, de ese año, pero siento que, también fue un mal intento, como que algo le faltaba, para realmente sentir, ese estilo vintage, de los años 80's, y 90's, y eso siento, que sin duda, funcionó en Dedicated, Dedicated, es para mí, el mejor álbum, de toda su carrera, es un álbum fantástico, que sin duda, se los recomiendo, de todo corazón, además de que, gracias a este álbum, de Carly Rae Jepsen, el productor, John Hill, consiguió, estar nominado, a productor del año, los Grammys, pero Carly Rae Jepsen, no consiguió estar nominada, y se me hace horrible, que cada vez que Carly Rae Jepsen, saca un nuevo álbum, cada vez debuta peor, cada vez se escucha menos, y no entiendo por qué, ¿saben? O sea, la única canción nominada al Grammy, de Carly Rae Jepsen, es Call Me Maybe, sí, esa canción que estuvo de moda, de moda por el 2012, estuvo nominada a canción del año, estuvo nominada a todo, y no ganó ninguno, y ya, nada más, o sea, Carly Rae Jepsen, solo estuvo de moda con esa canción, y lo demás de su discografía, bye, nadie lo escucha, y, no saben, lo que se pierden, Carly Rae Jepsen, es un artista fantástico, a mí me encanta demasiado su música, y sin duda, este álbum merecía estar en todo, pero bueno, no es necesario estar nominado, para saber que esto es bueno, y es por eso que decidí ponerla en mi top 6, porque es un álbum que, además de que lo escucho todo el tiempo, cada vez que me despierto para hacer el quehacer, y cosas así, sin duda pongo el de Carly Rae Jepsen, porque siento que es el álbum que más energía positiva, me transmite para hacer mis cosas, y mi top 4 de mis canciones favoritas de este álbum son, Julian, Too Much, Want You In My Room, y No Drug Like Me, ok, amistades, ya llegué al top 5, espero que no les esté aburriendo este vídeo, porque la intención de hacerlo, además de conocer gustos musicales, es que puedan ver otros álbumes, a los que yo hubiera reaccionado, si hubiera empezado a hacer este tipo de vídeos, desde que empezó el año, estos hubieran sido los álbumes que hubiera reaccionado, entonces, esta es una forma como de hacer una pequeña resella, de cada uno de ellos, como si hubiera reaccionado a ellos, y meterlos todos en un top 20, y pues bueno, este álbum que está en el puesto número 5, es un álbum en el cual, hice una vídeo reacción a él, y aparte, hice una reseña de la película de él, así es, estoy hablando de K212, de Melanie Martínez, Melanie Martínez, es una artista, tan diferente a todos, es, ella tiene una esencia única, que sin duda la caracterizas, de los demás artistas, ella es muy especial, porque tiene ideas, que no había visto que otros artistas hicieran, como hacer una historia con todas tus canciones, y grabarle vídeo musical a todas tus canciones, es fantástico, y yo siempre estoy al pendiente cada semana, que ella suba un nuevo vídeo musical, de las partes de la película, su canal de YouTube, su álbum es fantástico, hice, por si no han visto mi vídeo reacción, que lo más seguro es que lo hayan visto, porque es mi vídeo con más visitas en mi canal, pues aún así, se los voy a dejar en la descripción del vídeo, y aparte, les voy a dejar la reseña que hice a la película, y mi top 4, de mis canciones favoritas de este álbum, son, Strawberry Sharkcake, Rick Sess, Show and Tell, y Wheels on the Bus, realmente esas son mis 4 canciones favoritas, de todo su álbum, pero también hay otras que me encantan, como Norsos Office, Drama Club, este álbum está lleno de mucha, mucha joya, y pues bueno, en el puesto número 4, está un álbum que lo más seguro, es que también esté en tu top, estoy hablando de, Thank You Next, de Ariana Grande, este disco de Ariana Grande, me encantó demasiado, de hecho, cuando recién salió, y que lo escuché, dije, Dios, este es el mejor álbum de su carrera, ya después de un tiempo, lo razóné mejor, y dije, no, Dangerous Woman sigue siendo el mejor de su carrera, pero este álbum también es muy bueno, es un álbum, que sin duda, se lució muchísimo, en cuestión a producción, que, para los Grammys, su mejor álbum, con mejor producción, fue, Switner, que de hecho, por eso ganó el Grammy, y también, Far Williams ganó el Grammy, por mejor productor, por el trabajo que hizo, con el disco de Ariana Grande, pero este disco de Thank You Next, siento que, aparte, de ser el álbum más personal, de Ariana Grande, es, uno de sus mejores, trabajos, ella se lució bastante, o sea, cuando yo vi la entrevista, de, lo que ella sentía, a cada una de las canciones, o sea, todo el álbum es súper movido, o con canciones muy rítmicas, y muy padres, pero cuando ves a ella, lo que, cómo se inspiró, para hacer esas canciones, te quedas como, ay Dios, o sea, la canción está movida, pero en realidad es tan sad, o sea, me explico, las canciones son muy, muy, no sé, Ariana sacó realmente, su lado más oscuro, para crear, su lado más triste, para poder hacer este álbum, pero hacerlo de una forma, muy divertida, o sea, yo cuando vi, que ni siquiera puede cantar, en vivo, por lo triste, que se le hacía a ella cantarla, que ni siquiera le agregó a su gira, porque no puede interpretarla en vivo, al igual que Imagine, la verdad para mí fue como, Dios, realmente, Ariana, nos sacó todo su corazón, en este álbum, y lo es, por eso es mi cuarto álbum favorito, de este año, y mis cuatro canciones favoritas, son, Gustin, Seven Rings, N.A.S.A. y Bloodline, pero claro que hay otras canciones, que me encantan, como Break Up With Your Girlfriend, Boar, Thank You Next, Needy, pero estas cuatro son como que, las que no faltan, en ninguna de mis playlists, amigos, tanto hablar, me secó la garganta, tengo que tomar agua, ok, ¿están listos? porque este es el tercer lugar, prácticamente, este es mi álbum, número tres, en, en el puesto número tres, decidí poner, Love and Fear, el cuarto álbum de Marina, antes conocida como Marina, antes Diamonds, a Marina la conocí, en el momento, que más necesitaba su música, en mi vida, la conocí en el 2015, 2016, con, How To Be A Heartbreaker, Prima Donna, las típicas, pero, cuando escuché toda su discografía, fue como si me salvara, ¿saben? O sea, su música, me rescató, de todo, ella, su música, me transmite demasiadas cosas, su álbum Fruit, es una joya de arte, y este nuevo álbum, que acabo de sacar, lo es, también, Love and Fear, como lo dice, realmente expresa, demasiadas cosas, Marina es mi cantante británica favorita, y, si no la conocen, realmente, les recomiendo bastante su música, ella es, tiene una joya de trayectoria, y solo tiene cuatro discos, y, espero que saque, muchísimos más, ella se tarda demasiado, en sacar disco por disco, por eso tiene tan pocos, pero, cuando ella hace disco, lo hace bien, no es como que, hace disco por año, pero, tiene muchas canciones, con relleno, y así, o sea, realmente, ella se tarda, pero cuando hace álbumes, ella no hace música, ella hace joyas, realmente, Marina, es, es la mujer perfecta, amigos, por mucho tiempo, lo consideré, mi álbum favorito, de este año, hasta que salieron, estos dos discos, que ya verán cuáles son, y, para mí, iba a ser difícil, superar este, este disco, porque es una joya, es una joya, realmente, cuando cada canción, que estrenaba, cada vez me iba gustando más, cuando salió, Handmaid Heaven, wow, iconic, luego Superstar, luego Orange Streets, luego To Be Human, y luego el álbum completo, o sea, es fantástico, como ella dividió su álbum, en dos partes, Love and Fear, entonces, en mi top 4, de canciones favoritas, les voy a decir, mis dos favoritas de Love, y mis dos favoritas de Fear, y pues, mis 4 canciones favoritas, de este disco son, To Be Human, Handmaid Heaven, Believe in Love, y Emotional Machine, es una pieza de arte, muy subestimada, en realidad que sí, y realmente, espero que esté nominada, en los Brit Awards, el próximo año, porque si no, me voy a molestar muchísimo, y no saben cuánto, me hubiese gustado, hacer mi video reacción, al álbum de Marina, porque, les apuesto, que les hubiera divertido, mis caras, porque, ese álbum, me hizo sentir, de todo, la primera vez que lo oí, realmente, cómo no estuvieron ahí, para verme, porque, si tú no has escuchado, este álbum de Marina, o no sabes quién es Marina, y no has escuchado, este disco, hazlo, ahora mismo, por mí, cierra este video, y escucha el de Marina, realmente vale la pena, pero, no lo hagas, si quieres saber, cuáles son mis dos discos favoritos, y pues bueno, mi segundo álbum favorito, de este año, es, bueno, les había dicho, que hay otro artista de Noruega, aparte de Aurora, en este top, y es este, estoy hablando de Sigrid, y su álbum debut, Sucker Punch, para mí, este es el mejor álbum debut, del año, es, un álbum, tan increíble, cada canción, es, una, es, es un nivel diferente, ella sacó un EP, que se llamaba Row, y la verdad, no me impactó tanto, se me hizo bueno, pero no, como para, uff, la mejor del mundo, pero cuando sacó su álbum, ay, Dios, desde la primera vez, que lo oí, o sea, que era mi canción, por canción que escuchaba, era como, ay, esta me encanta, y la otra, no, esta me gusta más, y la otra, ay, no, esta, esta, y así, hasta que terminó el álbum, tiene canciones muy sad, y tiene canciones muy, muy increíbles, realmente, es, tiene el, merece todo el éxito, que está teniendo, porque, Sigrid, de poco a poco, se va haciendo un poco más conocida, al grado de que su álbum debut, debutó en el puesto número 4, en Reino Unido, y consiguió llevarse el premio, en los MTV in May, a Mejor Artista de Noruega, ganándole a otros artistas, como Astrid S, o Alan Walker, entonces, realmente, estoy muy orgullosa de ella, y de todo el éxito, que está consiguiendo, con este disco, que sin duda alguna, es uno de los mejores álbumes, que ha salido, no solamente de este año, sino de toda esta, mendiga deca, y mi top 4 de canciones, de este disco, son, In Vain, Sight of You, Dinamite, y por supuesto, su mayor éxito, Strangers, que es una joya. Ok, antes de decir, mi álbum número 1, que mi álbum favorito, de este año, les voy a poner por aquí, portadas de otros álbumes, que también me gustaron, pero que ya no entraron, en mi top 20, los voy a dejar como, como menciones sonoríficas, voy a poner aquí, las portadas, si ustedes han escuchado, alguno de estos álbumes de estudio, también son, todas unas joyas, de verdad, cada uno de esos álbumes también, pero las meras, meras joyas, son las que, les nombré en este video, la verdad, la verdad. Y pues bueno, ya sin más rodeos, este disco, en lo especial, se ha convertido en, un legado en mi vida, en un antes y un después de mí, desde que escuché este disco, realmente, no entiendo, cómo es que este álbum, me haya hecho transmitir tanto, para que se den una idea, de cuál álbum me estoy refiriendo, este álbum, le hice video reacción, de hecho, fue la primer video reacción, que hice en mi canal, y lloré, casi lloré en el video, pero, créanme que, cada vez que escucho el álbum, vuelvo a sentir lo mismo, como si fuera la primera vez, realmente merece, tener más de dos nominaciones, en los Grammys, para mí merecía estar en todo, aparte de canción del año, y álbum del año, que por supuesto, que lo tiene que ganar, obviamente, estoy hablando, de Norman fucking Rockwell, de Lana del Rey, realmente, yo hice la predicción, amigos, si se dan cuenta, yo predije, que ese álbum me iba a estar nominado, al Grammy álbum del año, porque en mi video, entre paréntesis, siempre pongo, una palabra, clave, de lo que me hizo sentir el álbum, y en ese puse, álbum del año, y que creen, está nominado a los Grammys, álbum del año, entonces, yo lo predije, yo lo predije, y además de que, sí, literalmente, para mí, es el álbum del año, porque es mi álbum favorito, de este año, la verdad es que, Lana se lució bastante, Lana de por sí, me encanta su música, y, todos sus álbumes, son, joya tras joya, para mí, los mejores álbumes, de su carrera artística, sin duda son, Lost for Life, Norman fucking Rockwell, y Ultraviolence, para mí, sus tres discos son, los mejores de la década, realmente, espero que Lana gane, alguna de esas dos categorías, en las que está nominada, y se lleve su primer Grammy a casa, que se lo merece, con toda el alma, sobre todo, álbum del año, siento que esa sin duda, ella de plano, se la tiene que llevar, si se la dan a Billie Eilish, Ariana Grande, u otro artista, lo están haciendo, más que nada, para no quedar mal, con el público, con la gente, que le gusta su música, a ellos, que porque realmente, es el álbum del año, porque todos sabemos, que no lo son, y pues bueno, si quieren saber, más mi opinión, sobre cada una, de las canciones, como, todo lo que ese álbum, me hizo transmitir, y lo que me hizo, posicionarlo, en el puesto número uno, les dejo el link, en la descripción, de este video, de mi video reacción a él, y mi top 4, de mis canciones favoritas, son, The Greatest, Happiness is a Butterfly, How to Disappear, y por supuesto, la canción, que está nominada al Grammy, Norman fucking Rockwell, pero la verdad, es que para mí, fue tan complicado, hacer un top 4, de este álbum, porque, ay, estaba yo, no, me falta agregar, Cinnamon Girl, no, pero me falta agregar, The Next Best American Record, no, pero me falta agregar, también, Bartender, o sea, realmente, este álbum, tiene, todas las 14, 14 canciones, de este disco, son de las mejores canciones, de, de todo el año, saben, es un álbum, increíble, que merece, los premios, que haya, que esté nominado, y sin duda, estoy de acuerdo, con Pitchfork, que este es, el álbum del año, sin duda alguna, pues, este fue mi top 20, de mis álbumes favoritos, de este año 2019, digan ustedes, cuáles fueron el suyo, espero que a este punto del video, ya lo hayan comentado, y ya me hayan puesto, cuál es su top, y también, si quieren saber, cuáles son mis canciones favoritas, de este año, les voy a dejar, en el link de la descripción, también, voy a, van a ver muchos links, en la descripción, en este video, de mis 65 canciones favoritas, de este año, tanto en Spotify, como en YouTube, dependerá de ustedes, donde las quieran escuchar, o donde quieran ver cuáles son, y pues, esto fue todo, por el video de hoy, espero que nos veamos, muy pronto, porque, ya no tengo más álbumes, a qué reaccionar, solamente, bueno, que estén por salir, porque, que estén por salir, en este año, en general, porque, ya los demás, que voy a reaccionar, ya serán, hasta el 2020, así que, díganme en los comentarios, a qué les gustaría, que reaccionara, lo más probable, es que a partir de ahora, video reacciones, de canciones, o, estoy planeando hacer, un video de outfits, porque, como podrán ver, ya empiezo a usar ropa femenina, que es con la que me identifico, y pues, obviamente, me gustaría enseñarles, toda la ropa que me han comprado, que vean un poquito, de los looks, por ejemplo, ahorita traigo, esta blusita, que es como un top, y pues, tengo muchísima ropa, ustedes lo han visto, si me siguen en mi, Instagram, han visto que, cada vez me veo, más femenina, a pesar de que, aún no empiezo, mi transición, siento como si, ya la estaría empezando, porque empiezo a usar, las cosas, que siempre quise usar, entonces, díganme en los comentarios, si les gustaría, ver un video de outfits, o videos de maquillaje, qué tipo de maquillaje, les gustaría, quisiera, y cosas así, y pues, esto fue todo, por el video de hoy, los amo, con todo el alma, y pues, nos vemos a la próxima, chayito.